Música Somos los contaminados Pela explosión nuclear No termos abrigo anti-atómico Vemos nuestra pele secar Crianzas que son cancerosas Pela radioactividad Humanos morrendo a fortes Fruto de esas no crueldad Caldas aconteceu na Europa Partou na América Central Chegou na América do Sul Nós somos os filhos do caos 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 Música Somos dos contaminados Pela explosión nuclear No tenemos abrigo hasta atómico Vemos nuestra piel secar Crianzas están cancerosas Pela radioactividad Humanos correndo al poder Fruto de esta tanto el AD Causa aconteceu en Europa Partió en América, se dan Seguimos en América, no sul Nos somos los hijos de Cal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Corre condenado y terrorista Odiando los terrores de la justicia Cenas de odio y revolta Cenas de odio y revolta Ouviram do Epiranga as majestás e dança Que o povo era cubravo e retumbante E o sol da liberdade e raiz fugitou Brilhou no céu da pátria neste instante Cenas de odio y revolta Cenas de odio y revolta Cenas de odio y revolta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. La muerte es una tragedia, personalmente, milhares de mortes son estadísticas. Esta crisis actual, envolve esta nación La verdad, nuestro ideal es buscar la libertad Queremos un anarquía, igual la gente y los hombres Pasamos la tierra de un estado, por ver la humanidad Seguimos a la libertad, seremos subversores de la roca Seguimos a la libertad, seremos subversores de la roca Porcos de Brasília, están apenas a verjeta Os que vão elaborar, o proceso de alienación Vamos nos revoltar, e mutamos a la instalação Unidos con certeza, mexeremos derrotados A confusão Seguimos a la libertad, seremos subversores de la roca Seguimos a la libertad, seremos subversores de la roca Sustentamos en Brasília, chores políticos que determinam a miséria do nosso povo Mas não acreditamos nesta ordem, mas não acreditamos nesta ordem Ae, monstruo morgue, sangue operário 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 E não acreditamos nesta ordem, mas não acreditamos nesta ordem Ae, monstruo morgue, sangue operário Ae, monstruo morgue, sangue operário ¡Segue Operario! ¡Segue Operario! ¡Segue Operario! ¡Segue Operario! ¡Segue Operario! Valeu, monstruo morgue ahí.